Gracias por el espacio, desesperada, desesperada porque yo la tenía dentro del kiosco conmigo, con las correas, con el pretal, con todo y tengo dos y siempre se acercan a acariciármelas porque son chiquitas y lindas y bueno, pasó lo mismo, me la acarició un señor y charlé con el señor, todo, como si nada y en el momento que iba a pagar lo tengo atrás y me la desata y se la lleva donde la chica también de la caja, cuando alcanzó a ver ya estaba tomando un taxi y yo, bueno, me quedé helada, no alcancé a reaccionar lo que más me preocupa de esto es que Vicky, mi perrita, tiene seis años, está castrada y tiene una enfermedad renal, terminal que si no toma su medicación, se muere, así que eso es lo que también más mal me tiene Vélu, vos hablabas sobre, les contamos a la gente cómo es el modus operandi, porque era un hombre de 40 años con un pullover beige y también en compañía de una mujer, ¿la descripción cómo era, Vélu? Yo cuando, yo no soy muy observadora, pero cuando entré al kiosco estaba este hombre y a 3, 4 metros hablaba como medio fuerte, porque estaban lejos, con una mujer de 30 años, más o menos, 35, que tenía un ojo muy, muy golpeado eso, bueno, después, ¿no? Me puse a pensar y me acuerdo de todo eso ¿Y cómo huyeron del lugar, Vélu? Y el hombre ¿Cómo se fueron de ahí? ¿Tenés idea? ¿Cómo? ¿Cómo lograron huir del lugar con Vicky? Sí, 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 se ve perfecto en el video, él me saca la perra, me extraba la perrita y se para en calle Junín y debe haber estado parado un minuto con la perrita y se ve que no consiguió un taxi ni nada y dio toda la vuelta por el kiosco que agarra a la esquina por Córdoba y ahí se sube el taxi o sea que si yo me hubiese dado cuenta Pelén tenía tiempo lo mejor de hacer algo y apelando nunca sabemos, ¿no? Si no me sacaba un cuchillo y me lo clavaba Sí, claro, sí, sí Apelando a tu desesperación, lógicamente, porque vos querés recuperar a Vicky ¿No te llamaron, no te llamó pidiendo, por ejemplo, plata para devolverte a tu perro? No, no, no Yo, viste, puse carteles por toda la zona y también le pagaría a una persona que lo compró de buena fe lo que lo pagó, no tendría problema y pagar una suma por Vicky también, obviamente, ¿no? Claro, lo que sucede... Ya que estoy haciendo ver y se la denuncia todo no quiero ningún lío judicial si esta persona me lo devuelve, le doy la plata y listo, termina todo acá pero si no yo pienso seguir y ver, ¿no? Está en la cámara el hombre y seguir las investigaciones Pelú, recordanos a dónde se pueden comunicar con vos por si siguen a tenerlo, vean Ay, sí, por favor, pónganmelo en el graf Mi nombre es Belén y mi celular es 156-6898-472 ¿Y contanos, Vicky? ¿Redes sociales? Instagram, María Belén Caprile Sí, y recordar algo importante Sí, que tiene un problema la perra Claro, que necesita medicación Pero, a ver, estamos, Belén, en una encerrona ¿Por qué? Porque si uno paga la recompensa por su perro, que es lo que ama termina como retroalimentando el robo del perro No, 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 pero por eso Entiendo la desesperación Lo que digo es... Estoy totalmente de acuerdo con vos, Guillermo Pero lamentablemente en este país no queda otra Claro, pero mirá dónde te llevan los delincuentes Primero, cómo sigilosamente te lo roba Tiene un minuto para estar parado en la esquina Puede escapar Y ahora vos tenés que ofrecer una recompensa Para que ese maldito delincuente Que ojalá un día esté en la cárcel Vaya, o vaya él, o vaya una persona mía Que mienta y diga Mirá, lo encontré en tal barrio Vos estás ofreciendo recompensa Y listo, hizo el negocio Esa es la bronca Es una bronca y además hay una realidad que existe Lamentablemente Es una vergüenza terrible Y que tiene que ver con este mercado negro Porque los perros en internet se consiguen Y esta raza particularmente muy caros ¿No? Exacto Claro, y que la gente también... Un grado de la raza Yorkshire Sí Y además que tiene seis años Es una edad en la cual Cuando uno quiere hacer la reventa Evidentemente no es tan funcional Para poner precios tan altos Claro, claro Sí, probablemente acá puedan ayudar Las cámaras de la ciudad ¿No? Si el hombre está ahí Y ese lugar está plagado de cámaras Hacer el seguimiento Para ver hasta dónde fue Sí Eso me están haciendo, Guillermo Que me las van a entregar Entre hoy y mañana Ajá Las cámaras de la calle ¿No? La cámara del kiosco Ya la tengo toda Y bueno Y si no aparece hoy Ya le daré esta noche A mis abogados Para que Para que estudien el video Acá del kiosco Y puedan Reconocer a la persona esta ¿No? Sí, y además decís que está Con una persona Con una mujer Que tiene el ojo En compota Según mal lo entendí Con producto La mujer No salió con él Él se llevó la perrita Y la mujer salió Caminando por Junín Para otro lado Yo no sé Si ellos tendrían Una relación Si pensaban Robar juntos Yo la verdad Que no, no, no Igual No tanto No, no, no Sé Sé que estaba esa mujer ahí Estaría bueno Que lo identifiquen Porque por lo que se notaba En las imágenes Este hombre está acostumbrado A hacer este tipo De cosas A robar perros Así que para evitar Futuros robos O sea que la policía También seguramente Va a estar trabajando Sobre eso Mirá si se daba cuenta En ese momento El escándalo Que se armaba Por cómo roba Si tenemos ahí después Las imágenes del video Cómo se maneja Robándolo justamente Acariciándolo Y sacándole la correa Eso da cuenta De que hace rato Que seguramente Viene haciendo lo mismo Beluguilla Hay un dato que es importante Porque claro Dentro de lo que es Todo este robo Él mostra Dejaban el mostrador Los distintos productos Que él iba a pagar Estaba haciendo de cuenta Que estaba comprando Y cuando tuvo la suerte De que Vicky Que es la perra No haya ladrado O no tuvo ningún gesto Agresivo frente a él Entonces ante esa circunstancia En este modo super anding Haciendo campana Termina por agarrar A la perrita Y se va con total naturalidad Haciendo de cuenta Que estaba efectuando La compra Que al final No terminó realizando Bueno Belén Estamos atentos A lo que pasa Tenemos todos tus datos Tus redes sociales Esperemos ayudarte Que las cámaras de la ciudad También ayudan Y a toda la gente Que está viendo el noticiero A estar atentos Porque no solo este delincuente Sino que hay una banda Dando vueltas Que roba perros Generalmente de raza Porque sabe que los puede revender Andrés quería decir algo ¿No? Sí, bueno Vos sabés que acaban De desbaratar en España A una banda Que comerciaba con perros Y bueno La verdad es que Exactamente Habla de 500 perros No voy a dar los detalles Del negocio Pero bueno Nada Es un tema También a nivel internacional ¿No? Pero pará Detalle es La plata que están recaudando Con eso ¿A eso te referís? El mercado negro que hay detrás también Claro Es millonario Sin duda Porque además apelan Con la lástima que le tiene Belén Belén quiere recuperar a su perro Y dice Yo no voy a fomentar ese mercado negro Pero pagaría lo que sea Para recuperar un integrante De mi familia ¿Quién no lo haría? Es como que uno queda Entre la espada y la pared Claro Belén La verdad que lamentamos mucho Tu situación Y esperemos que aparezca Sin que tengas que pagar Tanta plata Sin que tengas que pagar nada Ahí ponemos en el graph Tu número de teléfono Si no saben lo que les agradezco Este tiempo No, por favor Gracias a vos Gracias a vos No, lo tenemos en el graph 1166898472 Perfecto, Belén Muchísimas gracias a los dos Muchísimas gracias, Belén Y gracias, Malé Va a aparecer Vamos a hacer fuerza Gracias a ustedes Gracias Malé es una divina Bueno, pero es cierto Lo que decíamos Hay un mercado negro, Paulo En las redes sociales También en internet Donde estos perros Justamente esta raza Está entre 50 y 90 mil pesos Y si no te piden un rescate Como hay una matriz De delincuentes En la Argentina Y no pasa absolutamente nada Porque aún rescatando A la perrita Que seguramente Con la colaboración De las cámaras Y de algún vecino Se va a hacer Este hombre no es Que va a tener Algún tipo de perjuicio Seguirá robando mañana Pasado El lunes El martes Porque hay un tema Que no se resuelve En la Argentina Que pasa por robar Todo y cualquier cosa Acá ya estamos tocando El sentimiento de una persona Porque nosotros somos Todos mascoteros Amamos a los animales Imagínense el dolor De una mujer Y además nos trastoca Hasta todos los sentimientos Porque uno tiene Que poner un dinero Ayer planteábamos Hace dos o tres días Otro caso muy parecido Poner un dinero Pagar una recompensa Estar abierto Tenés que hablar Con un delincuente Además, Pablo Yo no lo haría Un orden Los países necesitan orden Orden no significa Ni mano dura Ni ser totalitario Ni ser un facho Un orden Que si uno sale con un perro Vuelve a su casa con el perro Que está en un lugar Y le roban el perro Pero te puedo asegurar Que no va a ser el delincuente El que va a ir por la recompensa Porque esto es así Va y le dice al amigo Tomás Decí que lo encontraste La señora va a ofrecer un dinero Me lo vendieron Y se lo reparten Lamentablemente No pasa solo en la Argentina Andrés hablaba de 500 mascotas La verdad que lo quería dar Ya seguramente no está Con el auricular No quería dar muchos detalles De lo que hacían con los perros Pero agarraron Está en el diario El País Lo está publicando hoy 20 años Un falso veterinario Que vendía la sangre De los animalitos Claro Hasta matarlos Ay no, por favor No, no, es durísimo Pero bueno Es uno de los títulos Llamó la atención Por la cantidad de perros Que he mandado a incinerar Esto es así Hay que contar Claro, vos decís ¿Para qué se roba un perro para eso? Que habla del negocio A través del tema de la sangre Acá por una cuestión de edad Como siempre nos ve gente Que sabe del tema Un veterinario De la zona Me dice Por lo general Cuando hay un perrito Que ya no es tan chiquito Porque es una perrita De seis años Lo que se busca Es el rescate Tal vez Que pasen unas horas A través de otra persona Como dice Guille Inventar una supuesta venta Aparece el supuesto comprador Muy generoso No hay ningún tema jurídico De por medio Porque la señora O quien sea Se cree que realmente Se lo han vendido A esa persona Y uno termina Recomprando Su propia mascota Ahora lo mal que estamos También que tenemos que cuidarnos Que no nos roben el perro Es una clara muestra De lo que está pasando En Argentina No le tiembla Era un experto Porque está acostumbrada Que se le acerquen personas A tocar al perro Tal cual Y es fácil Llevárselo No es un perro deporte Y es un perro que Es muy caro Y ojo Porque a lo mejor Puede enfriarlo Pasar un tiempo Y quien te dice Que no lo veas En una plataforma Porque todos estos perritos Son iguales Por eso no hay que fomentar El mercado negro Eso lo podemos hacer Nosotros como ciudadanos No tenemos que comprar En el mercado negro Igual la imagen Está totalmente identificada La policía seguramente Va a tener que trabajar Sobre eso Esperemos Esperemos Porque como decíamos Desde un principio Como lo decía la propia dueña Forma parte de la familia Tiene que ver Con un sentimiento cotidiano De acompañamiento De amor De todo lo que te devuelve Un animalito De estas características Que hoy está en manos De alguien que no sabe La medicación Que le tiene que dar Y que lo único que quiere Es obtener dinero No le importa el cariño Del perro Lamentable lo que pasó En el centro De la ciudad de Buenos Aires